El primer partido de la Copa del Mundo entre Brasil y Croacia se vive de una manera muy especial en la casa de Rubén. Vamos a ver por qué. Estamos hinchando por Croacia y bueno, más allá del festejo a los 11 minutos, por lo que vamos viendo alguna esperanza, alguna escapada, podemos hacer algo más. Somos descendientes croatas, por parte de madre, por parte de padre, así que tiene un sentimiento muy especial lo que está sucediendo en este momento, ¿no es cierto?, este partido. Lo estamos viviendo de una forma muy especial. Indicaba la frase cortando clavos. Efectivamente sí, porque bueno, más allá de que como hace un ratito fuera de cámara te dije, cuando dos juegan uno pierde, uno quisiera que ganara Croacia o por lo menos que termine como ahora, faltando casi medio tiempo, uno a uno, sería ya muy bonito para nosotros. Contaba que sus padres eran de Croacia. Cuéntenos de sus tradiciones croata, ¿qué es lo que le transmitieron? Bueno, uno cuando fue chico, digámosle, en aquel momento tal vez no le dábamos mucha importancia a lo que son las tradiciones, el idioma, era más fácil salir a jugar a la pelota a la calle que hacerle caso a papá y aprender el idioma, ¿no? Más allá que en mi casa no se hablaba el idioma porque mamá no la sabía, mamá es descendiente, es decir, sus padres, los padres de mi mamá son croatas, pero mamá no lo hablaba. Y ya de grande uno va buscando raíces y bueno, terminamos como terminamos ahora en el Centro Cultural Eslavo, siguiendo tradiciones, haciendo los bailes tradicionales con nuestro conjunto yúbice y bueno, haciendo todo lo que podemos por la tradición, no solo de Croacia, sino de todos los países de la ex Yugoslavia. Más allá que de vez en cuando nos damos el gusto de poder conseguir, como te he convidado recién con Cruz Cobalt, que es el licor de pera, o en este momento no lo tengo, sino te he convidado con Cielo Vixa o Larraquia, que es el aguardiente tradicional de todo Yugoslavia.